Hola amigos de Espacio Creativo, ¿qué dijeron? ¿Un cuadro? Pues no, es Martín. Y estamos aquí en el taller de Rocío López Menero, que nos va a enseñar sus cuadros, sus técnicas y aparte nos va a decir sus tips sobre cómo mezclar los materiales y también cómo limpiarlo. Así que, acompáñenme a verlo, ¿no? Pues ya estamos aquí en la casa estudio de Rocío López Menero. La verdad, muchas gracias por recibirnos y pues queremos saber un poco de ti. ¿Por qué decidiste ser pintora? Pues fíjate que fue como por accidente porque recién casada, bueno a mí me encanta desde chiquita pintar y copiaba muchos artistas que me encantaban, pero ya que me casé y que quería colgar cuadros en mi casa empecé como a hacer experimentos y demás, los colgaba, invitaba amigos y me decían, Rocío me encantó tu cuadro, te lo quiero comprar. Y yo decía, ¿cómo? Me metí a diferentes talleres, empecé a aprender muchísimas técnicas y así fue, o sea, después mi casa ya no se podía caminar de tanto cuadro que tenía, hice mi primera exposición, me invitaban a colectivas, entonces fue un poco por accidente, no fue tanto buscado. También otra cosa, nos ibas a platicar sobre las técnicas de tus cuadros, que la verdad es que veo que hay como muchas y distintas, entonces explícanos un poco. Claro que sí, bueno, como les contaba, aprendí diferentes técnicas. Es que es increíble todas las cosas que se pueden hacer en la pintura, porque pues hay infinidad de cosas. Este cuadro, por ejemplo, no tiene mucha textura. Yo empecé con el acrílico directo en el lienzo, le pones una base roja, muy gruesa para que no se transparente nada la tela, trazas con carbón y de ahí salpicas, chorreas, pues juegas con todo lo que se te va ocurriendo. Por ejemplo, en el caso del de allá, este tiene una base de hoja de plata, muy, muy bien pegada, le tienes que retacar, es sobre madera y después tienes que hacer una mezcla hecha con chapopote y ya, pues a mí se me ocurrió hacer libélulas, que me fascinan, e hice ahí como unas libélulas volando. Cabe mencionar que ese es mi favorito, tiene una forma rectangular que va perfecto con el vuelo de las libélulas. Está muy padre la vida. Ay, muchas gracias. En el caso de ese de allá, tiene una base de tierras. Combino mucho, si me voy a una playa, recolecto arena, entonces se la pego, hay diferentes tierras, hay muchos materiales, entonces le pongo bases con muchas tierras y la pegas muy bien, después pones tu base de pintura y ya empiezas a jugar. Hay una que se llama yeso, hay otro que se llama gesso, hay otro que se llama talco industrial, que lo combinas con un 5x1, entonces haces ahí una infinidad de figuras y con un peine le rascas, que se vea muy rico en la textura y ya después te pones a pintar. Pues muchas gracias por recibirnos, Rocío. ¿Y qué te parece si nos enseñas todo tu taller y todos tus materiales? ¿Qué es donde creas todas estas cosas maravillosas? Por supuesto, vamos. Acompáñenos. Ya me maravillé con todos sus materiales, así que ahora nos va a explicar un poco de qué es lo que ella usa. Bueno, pues mira, les quiero platicar un poco de los materiales de mis cuadros. Es importantísimo, como dice Martín, que se pongan un delantal primero para que no se manchen la ropa, porque el acrílico, los óleos, todos estos materiales no se quitan de la ropa. Entonces, bueno, pueden usar cualquier tipo de delantal, de bate laboratorio, de emis, de lo que sea. Que ya hasta después se vuelve una obra de arte, ¿no? Exacto. Se ve increíble. Bueno, entonces a mí me gusta mucho pintar en lienzo o en madera. Este, por ejemplo, es lienzo. Puedes pintar directo o puedes ponerle texturas. A mí me gusta mucho trabajar con texturas. Entonces, puedes usar desde tierras, estopa, puedes hacer collage. Le pego periódico, le pego diferentes papeles que me voy encontrando ahí. Voy reciclando de donde vaya diferentes materiales, servilletas padres. Entonces, se las pegas, luego le pones una base de pintura que no se transparente nada el lienzo. Eso es muy importante. Y ya después lo padre es empezar a jugar. O sea, a mí me gusta mucho jugar con el accidente. Lo que vaya pasando y si de repente se me cae el café, queda más padre. O sea, y como que ir salpicando y las pinceladas que se vean. Es importante, por ejemplo, yo tengo una regla. Cuadro grande, brocha grande, la más grande que se encuentren. También usas esta que es como una planilla, ¿no? Ya, hazte cuenta que voy encontrando cosas padres y pues de repente se me antoja ponerles ahí algunas letras. Algunas, me gusta mucho la hoja de oro. Maderitas, les pego, como les platiqué, estopa, periódico. Es muy importante tener trapos, un vaso con agua. Bueno, siempre es importantísimo tener charolas, platos y demás. Además, pinceles chicos para detallar. Bueno, el carbón es básico y pues el acrílico, los óleos y todo esto. Lo que me gusta también es ir recolectando todos estos tintas, arenas. Las voy pintando, las voy guardando en estos botes que voy reciclando. Agua es muy importante en estos botes aspersores. Híjole, pues es que ya con el tiempo, ya llevo 10 años, pues ya me he ido haciendo de mi material y pues ya como que ya estoy. Que eso es lo importante, ¿no? Como reciclar y siempre saber que podemos usar lo que sea. Como pudieron observar, en este taller no hay límites. Así que demos un poco de vuelo a la imaginación y regresemos al estudio.